Nosotros les vamos a hacer tributo. Nosotros les vamos a hacer tributo. Cuando no hay más, leamos brillos de tonos. Nos metemos por la novia atrás con Derrick Spaporo. Mojaré en el SD las galletas chiqui. Hasta noche a veces hay suerte y no me da poco un esquí. Y de aquí no va a desayunar. Y esta china que aún huele al puro de pasar. Yo un disco de más. En el disco que nos matará con los tetas. Yo un disco de más. Nos da igual cannabis, farlo, pago, anfetas. Ya he salido a la noche por tabaco. Pero al final, menuda liada. Ahora estoy perdido y de mi perro y de mi flauta no sé nada. Yo un disco de más. En el disco que nos matará con los tetas. Son un disco de más. Son un disco de más. Y los viernes salimos en calleteros. Son un disco de más. Nos verás durmiendo a los cajeros. Son mil colegas.